Muy bien, estamos llegando a las 12.05 minutos, así que vamos a comenzar. Gracias a todos por tomar el tiempo para unirse al seminario web del día de hoy, que es para financiar su negocio. Esto es para expansión. Soy Lauren Cartwright y nuestra agencia está localizada en el condado de Sonoma. Y estamos aquí para ayudar a los negocios a comenzar a expandirse en el condado de Sonoma. Estamos aquí para apoyarle en su actual negocio. Hoy estamos muy contentos de tener a el personal de Redwood Credit Union y también a otros invitados que nos van a ayudar con el proceso. Vamos a dejar que se introduzcan en unos minutos. Y en este programa queremos hacerlo un poquito más en un formato de conversación. Así que, por favor, hagan sus preguntas durante la discusión y durante la presentación para contestarlas en tiempo real. Si podemos, vamos a contestar algunas al final. Pero, por favor, entren a la función de chat para que podamos responder esas respuestas. Y si no podemos responder, por favor, déjenos saber que vamos a tener esas respuestas para ustedes al final. Y sin más, ¿por qué no comenzamos con Jason? Y Jason, dinos un poquito más de ti. Gracias, Lauren. Soy Jason y he estado con SBA en los últimos años y los últimos 13 años. He estado con Redwood Credit Union. Fui nacido en el sur de California, así que soy un trasplante. Ahora estoy acá. He vivido en Santa Rosa con mi esposa y dos pequeños. Y algunas cuestiones divertidas de Redwood Credit Union es que sabemos todos que conocemos a Redwood en la comunidad, pero algunas cuestiones que casi 7 billones de dólares nos hacen una de las instituciones más grandes en el condado de Sonoma y una de las más grandes en California y que servimos aproximadamente a 385,000 miembros en San Francisco y el norte de la bahía. Muy interesante. ¿Por qué no nos das una introducción también tú, Robert? Hola. Mi nombre es Robert Gurnert y soy el gerente de préstamos para el Foundation Corporation o de EDFC y somos una organización no lucrativa y somos prestamistas y nuestra función es hacer préstamos a negocios que no pueden entrar al sistema tradicional de préstamos. Y muchas veces lo que tenemos es negocios con emprendedores o aquellos negocios que están en riesgos y que no pueden obtener financiamiento por otras vías y ayudamos con ese servicio de financiamiento para prepararte para que puedas hacerlo después por medio de un banco tradicional. Y he estado aquí como gerente por ya casi dos años, un poco más de dos años y no tenía experiencia en préstamos antes de esto. Así que he tenido una prueba, ¿verdad? Durante la pandemia y durante los ambientes de cambio y hemos desarrollado nuestro portafolio de un millón de dólares a tres millones de dólares en ese periodo de dos años. Así que estamos muy orgullosos de los logros que hemos obtenido y tener recursos significativos para el condado de Sonoma para los negocios locales y dirigirlos a eso. Y estamos también con socios como con Redwood Credit Union y otros para brindarles lo mejor a nuestros clientes que no pueden acceder al sistema tradicional de banco. Y el riesgo es un poquito más alto que las fuentes tradicionales. Así que nos aseguramos de que todos son servidos de manera correcta en sus finanzas. Excelente, gracias. Y tocaste en un componente interesante que hablábamos el día de hoy, financiamiento creativo y tradicional. Y quieres hablar sobre las diferencias que mencionas. ¿Cuál es la diferencia de un banco comunitario, un banco tradicional? Bueno, la diferencia entre un banco comunitario y tradicional es la estructura. Los bancos comunitarios son, es una cooperativa y los dueños son miembros. Y si tú tienes una cuenta con Redwood Credit Union, eres también parte, eres parte del banco. Y queremos asegurarnos de que mantenemos el interés de los clientes y un banco es típicamente operado por su junta directiva y tiene también bancos comunitarios locales. Aquí en el condado de Sonoma también yo pienso que esa es la principal diferencia. Yo simplemente iba a decir que la mayor diferencia entre un banco tradicional y lo que nosotros hacemos en EDFS es la flexibilidad que tenemos. Las regulaciones son lo que son para los bancos tradicionales y las fuentes de financiamiento. Y llegamos a tener los fondos, la operación de fondos más flexibles, a diferencia de ciertas regulaciones que tomamos más riesgos también. Y por lo que hacemos es realmente muy bueno. Siempre lo veo como que es otra opción para los de banco. Y para gente que no puede aplicar por alguna razón a los bancos tradicionales y nosotros somos una fuente de financiamiento para la comunidad. Así que simplemente hay diferencias regulatorias que no pueden ser flexibles en los sistemas tradicionales. Y nosotros podemos ser un poco más flexibles y podemos ser un poco más, podemos decir una historia un poco más del negocio que que lo que ves típicamente en, y ahí es donde nos divertimos y hacemos el trabajo de campo. Entonces, antes de continuar, quizá podamos hablar sobre si alguien quiere comenzar un negocio o quiere expandirse. ¿Cómo encuentran el dinero para esto? ¿Qué tipo de finanzas están viendo? ¿Es mejor simplemente hacer una búsqueda por Google para ver los bancos locales o quieres ir con el banco donde operas? ¿Quieres comenzar, Jason? Claro. Yo pienso que la recomendación más fácil sería hablar con tu instituto de finanzas donde planeas hacer tus finanzas en tu banco. Y puedo ir a través de lo que los prestamistas tradicionales pueden ver en tu paquete y puede ser reducido. Yo pienso a, y puedes ver esta información un poco en línea, pero las cinco reglas del crédito es lo que un prestamista considera en su decisión. Así que yo puedo abordar esos en un alto nivel y podemos profundizar si la gente tiene preguntas, pero las cinco son capacidad, capital, colateral, condiciones y carácter. Esas son las cinco Cs, la capacidad siendo si puedes pagar la deuda. Y los bancos comunitarios hacen estos presentamos y nosotros tomamos impuestos y los convertimos en flujo de efectivo de alguna manera. Y ese flujo de efectivo tiene que ser históricamente aproximadamente para Redwood Credit Union, 25% de tu deuda anual para tu negocio. Y eso es una industria, un estándar industrial, quizá van a alzar algunos en 110 o 100% o 101% para cobrir esta. Así es como probamos si el negocio puede históricamente pagar. El capital es simplemente lo que tienes en comparación con lo que debes. Y mientras más capital, mejor consistencia puede tener tu negocio. Colateral es lo que creo que todos sabemos es que para asegurar el préstamo. No es una fuente de pago, pero asegura. Y que, pues no. Y si queremos tener el colateral para asegurar el pago, pero las condiciones son, es tu negocio en comparación con otros negocios locales, nacionales y factores económicos que pueden afectar a tu negocio, a tu industria. Y por último es carácter. Que realmente se reduce a tu experiencia, a tu habilidad para administrar tu negocio y el día a día de tu negocio. Que son, pueden ser dos cosas diferentes. Esos son los cinco C's y eso es lo que vemos inicialmente con un paquete de aplicación. Y Robert, ¿quieres participar con esto? Y los componentes, tienes un individuo que está aplicando por el medio tradicional, pero todavía hay algo que no está bien en el proceso. Hay en algún punto en que empiezan a trabajar contigo. Y estabas dando ejemplos de cómo alguien podría trabajar con ustedes. Sí, bueno, nosotros como el banco, también estamos apoyados en este crédito de las cinco C's y determinamos la capacidad de crédito para un aplicante. Por ejemplo, que alguien tiene un problema de crédito y eso va a caer en tu carácter. Que tienes un evento de vida, que alguien tuvo un accidente automovilístico y costó unos cuantos miles de dólares en costos de seguro médico. Y bueno, ahora los seguros médicos van a impactar tu crédito personal y va a crear algún daño. Y puede afectar también tu habilidad para obtener un préstamo y en cualquier punto para, ya sea personal o de negocio. Y vamos a intentar llegar al evento y mostrar la recuperación del evento. Es ahí donde entra la flexibilidad de nosotros que podemos aislar un evento, un divorcio, algo de esa naturaleza que causa daño catastrófico en tu crédito personal. Pero eso no quiere decir que seas un mal carácter, pero tenemos algo de flexibilidad para decir la historia ahí. Así que esa es una manera en la cual podemos hacerlo. Colateral es, también es una parte pesada del proceso de préstamo. Muchas veces vamos a, requerimos que el colateral esté presente para alguna extensión en un préstamo, pero trabajamos con una garantía estatal en un programa para que cubra un porcentaje del préstamo para que el colateral no tenga que ser tan alto en ese punto. Como dice Jason, el colateral es simplemente que estás asegurando el pago y definitivamente no queremos en algún punto tener que ejercitar ninguna forma de colectar ese colateral, especialmente cuando es propiedad personal, pero podemos aceptar mucho menos. Yo creo que en valor monetario, que compensar con programas que podemos facilitar a un cliente y reduce nuestro nivel de riesgo y hace el préstamo más atractivo para ayudar a fundar un negocio y nos permite también nosotros seguir haciendo préstamos en un nivel de alto riesgo y capacidad de capital es estándar, ¿verdad? Operamos en un 1.2 de deuda. Es el mismo radio que los bancos se refieren y simplemente podríamos estar tomando un radio más delgado si vemos una ganancia a largo plazo, si la tendencia continúa. Entonces, eso es algo de la flexibilización que tenemos. El préstamo es algo que se reduce a los 5 Cs de crédito 100% del tiempo. Es simplemente que podemos permitirnos esta flexibilidad en el proceso. Muchas gracias. Estás viendo a gente en la aplicación del proceso y tratas de tener toda la documentación en tu papeleo. ¿Hay un problema en el proceso? ¿Trabajas con los clientes para hacerlo más fácil y que tengan todo listo en su documentación? ¿Cómo es esto? Yo diría que es una conversación. La comunicación, especialmente con lo que hacemos, es de alto riesgo. La comunicación es clave. Si alguien viene y pregunta por 150,000 dólares y no lo pueden obtener en una fuente tradicional, yo estoy viendo qué tipo de carácter, incluso sus finanzas personales, qué tipo de carácter tiene la persona en comunicación y cuánto quieren. Y tenemos que hacer un balance de que esta es su forma de vida, este es su negocio y qué tan involucrados están en su negocio. ¿Cuánto saben? ¿Cuánto quieren decirte de lo que saben? Y la aplicación, el proceso de aplicación siempre parece ser un ida y vuelta de papeleo. Incluso si pensamos que tenemos todo lo que necesitamos, siempre hay algo que surge y que tengamos que pedirle a la persona. Entonces, siempre le refirimos al cliente, vamos a intentar tener todo de una vez, pero te garantizo que voy a tener que preguntarte algo en algún punto. Y es simplemente la naturaleza de lo que hacemos. Y yo recuerdo que cuando compramos la casa donde vivimos, tratamos de obtener 25,000 dólares, pero son tantas cosas que no estás acostumbrado a hacer y tratas de mantener copias de todo, pero puede ser estresante. Sí. Y es similar a Robert en EDFC, aquí en Redwood Credit Union, consultamos a nuestro aplicante. No esperamos que todo el mundo lo tenga bien la primera vez. Y eso está bien. Vamos a conectar a la gente con recursos cuando los necesiten, quizá incluso afuera de la organización si necesitan ayuda. Lo que sea necesario, quizá plan de negocios, finanzas, siempre teniendo una aproximación de consulta. Para tratar de encontrar el programa ideal o la estructura de préstamo que va a ayudar a esa persona que pide el préstamo a que tenga éxito. Y hay una pregunta en el chat. ¿Podrían explicar lo que explican sobre el radio de 1.25%? ¿Pueden dar un ejemplo de cómo surge esto? Bueno, yo puedo explicar cómo lo calculamos y Robert puede decirme si estoy mal. Esencialmente vamos a ver las ganancias y tus impuestos. Vamos a ver tus ganancias totales y tus gastos que pueden ser depreciación, así como gastos no recurrentes, algo que pudo haber sido un gasto de una vez. Y lo sumamos y lo agregamos al efectivo, el flujo de efectivo. Y eso tienes que ser 125% de la deuda anual en tu préstamo. ¿Eso tiene sentido? Robert, Ronnie, le pregunta al que hizo la pregunta, Ronnie Jacobs. Sí, yo creo que ese es un buen resumen. Yo iba a decir que si tienes 100,000 dólares en ganancias al final del año, o si quieres 100,000 dólares en deuda, tienes que tener 125,000 dólares de ganancias. Es así. Si lo estamos nombrando en figuras de dólares, esa es la mejor manera que puedo decirlo. Por cada dólar que tomas, necesito un dólar y 25 por cada dólar que tomas. Eso es como trato de explicarlo siempre de una manera simple. Porque sí, la gente a veces le resulta problemático cómo funciona eso y cómo medimos este proceso. Cada dólar que haces, necesitas un dólar que debes, necesitas un dólar 25 de ganancia. Y eso es fácil para el cliente, porque ellos no piensan así inicialmente. Y creo que eso es nuestro reto mayor. La mayoría de las veces cuando hacemos préstamos es teniendo que la gente entienda la mente del prestamista. Y todo está ahí. Los herramientas están ahí. La habilidad de pagar el préstamo está ahí. Es entendiendo cómo nosotros resolvemos el crédito y aprobar tu caso. Digamos, si estoy viendo una razón para decir sí. Ese es mi trabajo, ver una ración para decir que sí. Vamos a encontrar la manera de probarlo en papel, en los números y por tu carácter de que tú vas a correr este negocio mejor que cualquier otra persona lo podría hacer. Así que eso es. Yo creo que Jason lo dijo. Perfecto. Ronnie, te voy a desbloquear para que pueda hacer tu pregunta en vivo. Ok, Ronnie, adelante con tu pregunta. Sí, aquí estoy y simplemente quiero decirle gracias a ambos. Y Robert, sí, perfecto. Simplemente buscando una forma de decir sí. Muchas gracias por eso. Eso es todo. Gracias, Ronnie. Ok, si alguien tiene también una pregunta en español, la puedo traducir por el canal en inglés. Si alguien quiere hacer una pregunta en inglés, en español. Obtener un préstamo en esta incertidumbre de pandemia, ¿cómo es esto para comenzar un negocio, Jason? Bueno, sí, es un buen punto. Y es muy difícil. Yo creo que puedo hablar por Red Red Credit Union, pero cada prestamista va a ver la situación un poco diferente. A mí me gusta pensar que haciendo nuestra decisión de préstamo, vamos a tomar en cuenta que sí es un negocio existente. ¿Cómo estaba ese negocio antes de la pandemia? Si no es un negocio nuevo, prácticamente estamos viendo un balance muy fuerte entre nuestros prestamistas, entre nuestros clientes que reciben préstamo. Y los dueños de negocio son, en su mayoría, están viendo resultados similares antes de la pandemia. Algunos incluso mejor. Obviamente, algunas industrias son impactadas fuertemente. Depende realmente cada industria, pero vamos a tomar cada situación a consideración de manera diferente. Y también me gustaría agregar que en términos de estrategia y trabajando con tu prestamista, yo fui de cómo una institución financiera podría examinar una aplicación de préstamo y los bancos comunitarios tienen algunos asuntos. Por ejemplo, con la SBA, la SBA que refería antes, que es una agencia de gobierno federal que nos permite hacer préstamos que no podrías tomar en otro lugar y toman en consideración la porción de la deuda y esa garantía se mitiga en el crédito. Así que podemos ver de vez en vez los nuevos negocios con emprendedores. Pero lo que queremos ver es si estamos utilizando esa garantía para mitigar el flujo de efectivo porque es un nuevo negocio. Queremos ver otras cosas alineadas muy bien. Queremos ver colateral. Queremos experiencia en el negocio excelente. Y a veces cuando esas circunstancias casi se alinean, pero no del todo con lo que nosotros podríamos hacer en términos de un préstamo SBA, involucramos a Robert, a EDFC y los varios programas de préstamo que tienen ellos y con el nuevo sistema de préstamos del condado de Sonoma. Y bueno, simplemente para darle seguimiento a eso es que es difícil, es difícil darle seguimiento. Tuvimos muchas opciones que tomar con la pandemia era si seguir haciendo préstamos ahora porque por los riesgos que implicaba y algunos malos préstamos en algunas organizaciones como la nuestra significaría mucho riesgo para el negocio. Entonces decidimos estratégicamente que íbamos a, en un negocio existente, íbamos a ver cómo estaban haciendo antes de la pandemia, lo que está causando la pandemia ahora. Y creo que la gente vio los cierres mejor con la variante delta últimamente y la gente esperaba que ya estaba listo para salir de este asunto y todos esperábamos que ya íbamos a superar toda esta situación del COVID y ha regresado también. Y es la segunda ola de falta de negocios o, sabes, cuestiones siendo más difíciles para restaurantes y cuestiones por el estilo, parecen que tienen un impacto financiero más profundo que inicialmente. Incluso cuando estamos viendo los nuevos negocios de emprendedores, esperamos ver qué en su plan de negocios podrían resolver si continúa COVID y si esto va a ser algunos meses o ponerlo en perspectiva y iniciarlo, pero no es así. Ahorita es donde estamos, estamos ya casi dos años adentro de esto y la gente, simplemente, simplemente queremos ver que la cuenta, cómo se va a mantener tu negocio resiliente y persistir si hay otro cierre y qué es lo que lanza, que cómo vas a vender tu pizza diferente si la gente no se puede sentar a comer, si tienes otra opción, por ejemplo, cómo vas a traer ventas si no puedes hacerlo de manera tradicional que siempre habías querido o lo habías hecho. Si eres un emprendedor con un nuevo negocio, cuál es tu segunda fuente de ventas? Decir, aquí es nuestra meta primaria, pero en un evento de cierre de negocios, teniendo a la gente ser realistas y que estén preparadas, porque yo quiero que alguien sepa cuando aprobamos un préstamo que no importa si es lo peor de la pandemia o son las peores situaciones financieras en el mundo. Y yo creo que eso ayuda al negocio porque nadie toma la deuda de manera ligera y nadie quiere realmente, quiere tomar un préstamo estos días y quieren saber que lo pueden hacer y esa es parte del proceso de consultas y teniendo sesiones y queremos asegurarnos de que lo puedes hacer sin duda y comenzar el plan y trabajar en ello durante el préstamo y la deuda. Hablando de ello, ¿podrían hablar un poco también de el préstamo con EDFC? Sí, hay dos preguntas aquí sobre los rangos del dólar de EDFC. Y hemos creado algunas alianzas también con los negocios del condado de Sonoma. Aquí es donde entra EDFC, ya que Robert, tú eres el maestro de préstamos. Adelante. Maestro es realmente una buena palabra, pero no sé si yo me consideré un maestro todavía, pero sí hicimos una actividad con la Junta de Desarrollo Económico del condado de Sonoma con un millón de dólares de fondos para negocios del condado de Sonoma. Y creo que fue originalmente un fondo para responder a los incendios anteriormente en el pasado que realmente no es muy pasar en el pasado. California es cada año esto de los incendios, pero había unas emergencias de fondos que tenía que salir y que no podía ser administrado por la organización original. Y nosotros tomamos el proyecto y estamos ayudando a negocios para que hagan lo que hagan, hagan lo que hacen. Y nuestros préstamos van de 5,000 a 250,000 dólares porque nuestros fondos no son tan grandes como los bancos y tenemos que tener distribución equitativa en todas nuestras áreas de servicio. Así que realmente queríamos hacer tanto impacto con un millón de dólares en los pequeños negocios del condado de Sonoma como fuera posible. Así que lo dejamos en 250,000 dólares y estructuramos en términos de años y cuestiones por el estilo de acuerdo a cómo lo que sea cómico para el negocio. Realmente no queríamos hacer un préstamo de 5,000 dólares por 10 años. Eso realmente no tiene sentido en muchos casos, pero si un gran préstamo es por más años podemos trabajar. Si son 15 años y es más cómodo y tiene sentido, eso es perfecto. Es razonable. Simplemente tenemos que tener una buena razón detrás de lo que estamos haciendo y al principio cuando comencé a trabajar con EDFS, con nuestros rangos de dólares, sentí que simplemente estábamos un poquito arriba de la tasa de interés y que estaban en los dos dígitos y todos estaban en 9, 10 por ciento y la gente entendía por qué había un interés en el programa de préstamos y es quizá porque están pagando mucho de nuestro dinero para lo que están obteniendo. Entonces realmente necesitamos hacer eso y flexibilizamos ese proceso y tratamos de caer en el rango del 5 a 8 por ciento en el proceso y asegurándonos de que todo estuviera seguro, pero queremos hasta hacerlo bien por el negocio y no hacerlo sentir que están yendo a una fuente no tradicional, pero están recibiendo un mal servicio. No queremos, no funcionamos de esa manera. No queremos que la gente falle y queremos que sean exitosa. Hemos hecho algunos préstamos para sí que hay un poco menos de un millón de dólares ahora, pero hemos hecho unos cuantos y estamos trabajando en más y aquí es donde estamos para servir bien al condado de Sonoma y dirigir ese dinero a donde tiene que estar. Y gracias, Robert. Y tenemos otra pregunta que viene sobre los 25 mil dólares para nuevos negocios. Y no sé si alguien quiere hablar sobre las rutas para pedir un préstamo. Si quieren comenzar con un banco tradicional o con ustedes y cuáles son las creativas soluciones creativas para obtener un préstamo. Bueno, yo puedo hablar sobre la perspectiva de un prestamista tradicional. Nosotros financiamos un nuevo negocio con lo que llamamos un préstamo SBA y hay mucho que tiene que ver con esa aplicación. Mucho trabajo, mucha diligencia cantidad de la aplicación, mucha diligencia, mucha diligencia, mucha diligencia, mucha diligencia. Y cuando hay una solicitud como con un nuevo negocio de 50 mil dólares, digamos, muchas veces, dependiendo de la situación, vamos a ir a un microprestador, a un EFC y nos gusta comenzar con los 70 mil, 100 mil dólares porque es tan pesado y vamos a hacer lo que podamos para ayudar a nuestros miembros. Y ahí es nuestro mínimo, pero... Y eso cambia de prestador a prestador. Algunos pueden ser muy activos y van a bajar en un préstamo para mantenerlos altos. Si esa es nuestra perspectiva, hacemos mucho para integrar a recursos locales como EDFC y 25 mil dólares para un nuevo negocio siempre... Para mí, los dólares tienen que estar en relación con el uso de fondos. Digo, eso es realmente donde estamos poniendo atención con lo que está sucediendo ahí en esos 25 mil dólares, para qué van a ser utilizados, cómo van a utilizarlo y si es posible ser exitosos. Si hay otros prestamistas, de manera local, y si la gente es muy buena en lo que hace... Pero lo haríamos absolutamente. Lo haríamos. Simplemente los fondos tienen que estar ahí y el nuevo negocio tiene que mostrar que van a poder pagar esos 25 mil dólares en un corto, en un periodo breve de tiempo. No podemos prestar 25 mil dólares en un año y esperar el pago. Tiene que haber un tiempo definido para el pago y podemos ponernos creativos con los intereses y cómo estructuramos. Yo sé que los programas de SBA a veces tienen esa flexibilidad, también, pero es ahí lo que estamos viendo. Cualquier cantidad de dinero que necesites, podemos adjuntarlo a un uso porque... Porque es difícil determinar que el dinero vaya a ser utilizado de la manera correcta y queremos dejarles saber a la gente que lo que están pidiendo y por qué y poder comprobarlo. Y ese es realmente el punto ahí. Y también en el chat puse un enlace a Working Solutions que también tienen micro préstamos de 20 a 25 mil dólares. Y tienes a Robert con 250 mil y Jason con cantidades más grandes hasta mayores de 250 mil. Y nuestro equipo aquí está aquí para ayudar. Si usted tiene preguntas, simplemente nosotros podemos ayudarlo a navegar con qué institución sería mejor para sus necesidades. Y también un gran recurso en el chat. Voy a poner ahí el Napa Sonoma Center. También ayudan con... Y saben mucho de los préstamos de SBA y colaboran mucho con fuentes en el área. Así que definitivamente motivo a cualquier emprendedor o dueño de negocio que conecte con ellos para ver cómo pueden tomar ventaja de estos recursos. Y tienen realmente muy buenos fondos para... Y tienen realmente muy buenos fondos para... Parece un buen recurso para negocios. Y luego vamos a ver. Ok, tengo... Antes de ver más opciones para negocios... Jason Robert, ¿quieren agregar algo sobre lo que ustedes hacen con negocios específicamente? ¿Cómo pueden ayudar a empresarios en el condado de Sonoma? Bueno, yo pienso que lo he abordado antes, pero en términos de cómo mi equipo maneja un aplicante, un nuevo negocio... Realmente estamos tratando de aproximarnos en esa consulta para guiarlos para un buen producto que los va a ayudar a tener éxito. Y nos encantaría que eso fuera un préstamo de Redwood Credit Union, pero si no puede ser por una razón u otra, queremos dirigirlos con la institución adecuada que podría ser un micro... Una institución de micropréstamo o Working Solutions o alguien en EDFC. Y más allá de eso, tratamos de dirigirlos a la asistencia técnica adecuada que... Por ejemplo, como acabas de decir, creando tu negocio y necesitas ayuda con eso, y SDBDC tienen excelentes recursos locales también. Así como... Algo como entendiendo tu situación financiera. Nos encantaría ver dueños de negocios que... Tengan esa discusión sobre su estabilidad financiera y tenemos preguntas para ellos. Y con el tiempo tratamos de dirigir a la gente con esa asistencia técnica, ayudándolos también, tanto como nosotros podamos. Pero habiendo platicado con su consejero de finanzas, también está en ese nivel de la SDBDC. Y realmente depende de la situación. Claro, y yo creo que... Por eso nosotros recibimos... Sí tenemos fondos para asistencia técnica, ayudando a clientes con ese proceso de asistencia y con el cierre de los préstamos. Y queremos... Yo siempre les digo que voy a ser su mejor amigo los próximos cinco o ocho años. Y queremos hablar... Y agendamos... Ya sea que sea un negocio nuevo... Van a necesitar ayuda. Va a haber una curva de aprendizaje. Y vamos a asegurarnos de estar interactuando mensualmente. Quizá, oye, quiero hablar contigo cada mes durante el primer año para ver dónde estamos. Y quizá lo que tengamos que hacer cada cuarto de año o dos veces al año. Simplemente queriendo ver tus recursos, tus finanzas, tu situación para resolver un problema antes de que suceda. También brindamos esa asistencia técnica. Y decimos, no entiendo por qué no pude obtener este préstamo. Ok, les digo, vamos a verlo. Y paso tiempo haciendo eso. Y si rebasa nuestra capacidad o está fuera de nuestra especialización, pues también está SBDC, que son excelentes con eso. Y conectamos a clientes con consejeros específicos. Sabes, tus condiciones del préstamo deberías de checar con esta persona al menos cada cuarto. Y ellos van a trabajar contigo para llevar a tu negocio hacia adelante. Y que no tengas que ver este tipo de financiamiento otra vez por cualquier otra razón. Así que tratamos de realmente mantener una aproximación básica. Y le decimos a nuestros clientes, creo que el fan más grande, además de ti, somos nosotros. Porque queremos que les vaya bien. Y me encuentro mucho más invertido en los negocios más que pensaría. Y me encanta esa parte del trabajo de conducir por una ciudad o a diferentes lugares. Y si este es algo que estamos ayudando a este lugar, o este es un lugar que ya hemos apoyado. Y fue difícil por un momento, pero finalmente fueron exitosos en lo que hacen. Bueno, aquí hay otra pregunta. Digamos que tenemos un préstamo por 15 años y otro por 8 años. Hay una posibilidad de decir, ok, en 8 años hice esto, ahora quiero expandirme. Y pueden aplicar por más. Y han asegurado que pueden hacer los pagos. Y si podían tomar ventaja de estos programas de SBDC para continuar expandiendo el negocio. Sí, yo he hecho múltiples préstamos para un solo cliente. Digo, incluso recientemente hubo uno que tenía 8 años de historia, pagó su préstamo y hubo un proyecto adicional que quería lograr y que no podían obtener el financiamiento apropiado de ninguna otra fuente. Y nosotros nos involucramos y tenía sentido para nosotros. Ya habíamos pasado por el proceso y ellos ya conocían el proceso y pudimos facilitar el papeleo y nos dando el flujo de efectivo. Y los 5 Cs de nuevo asegurándonos que lo que estaba ahí hace 8 años estuviera de nuevo ahí y hacer el trabajo. Lo aprobamos y están de nuevo en nuestro sistema porque simplemente no podían acceder a las finanzas que necesitaban en el segundo proyecto. Así que realmente podemos volver a involucrarnos con el cliente y conoces el carácter también cuando estás asestado en el sistema. Sí, queremos establecer una relación duradera y nuestra meta es que ese primer préstamo no sea el último. Y hemos tenido obviamente algunas situaciones para una compañía donde tiene micro préstamos y luego después podrían estar en una línea de crédito. Y en términos de financiamiento, después con una expansión, estoy pensando un escenario en particular donde recibieron el micro préstamo, como en este caso con Working Solutions y regresaron y vimos un préstamo de CBDA para una segunda locación. Y años después necesitaban comprar otra locación de bienes raíces. Así que hicimos un 504 loan y absolutamente con este préstamo 504, esa relación es continua y nunca es un solo préstamo. Queremos ayudarte a que tengas éxito durante todo tu negocio. Y también quiero recordarles que tenemos 10 minutos para la sección de preguntas y respuestas. Y también estoy monitoreando Facebook, pero si estás con alguna pregunta, con algún proyecto y tienes hacer tu negocio más eficiente, si tienes algo, un objetivo muy claro, hay también diferentes oportunidades allá afuera. El Condado de Sonoma tiene una división específica dedicada a tratar de ayudar a negocios a entender cómo pueden ser más eficientes y resilientes. Y si agregamos algo a tu negocio y podemos guiarte a los programas también. Hay también muy buenas subvenciones allá afuera. A veces son constantes, a veces vienen y van y vienen. Y también está el Bay Area Air Quality que también pueden aplicar. Y es también mantener los ojos abiertos y estar atentos para cualquier oportunidad. Pero es simplemente estando vigilante y estando bien con tus asociaciones y entendiendo que puede haber oportunidades de financiamiento y recibiendo información en cuanto esté disponible, sobre todo ahora con COVID, esas aplicaciones y las subvenciones de California, las que tuvimos nosotros. Es simplemente tratar de mantener la información relevante. Así que los motiva a que se involucren los negocios también en su área para saber cómo ellos pudieron expandirse y cómo ellos empezaron para aprender lo que están haciendo. Simplemente que estas prácticas funcionaran y tratar de entender cuáles son las maneras en que puedes hacer que esto suceda y que tengas éxito. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Y bueno, Jason y Robert, estoy muy agradecida de habernos guiado por estos procesos tan básicos. Y siento que hay tantos documentos que se tienen que presentar y comenzar un negocio es tan estresante. Y oye, realmente tengo que ir en esta dirección y yo pienso que nuestros esfuerzos de tratar de hacerlo en una situación muy fácil. Y esa es nuestra meta aquí, que sea fácil para la gente. Así que déjenme ver. Ronnie, voy a asegurarme de que estés en la lista para recibir esa información. Lo vi en el chat y alguien tiene, quiere levantar la mano para levantar, para hacer su pregunta también. Si alguien de público tiene una pregunta, lo puede dejar en el chat o puede alzar la mano también. Y bueno, y si no hay más, ya cerramos temprano. Y si no, envíenos un correo electrónico, si tienen preguntas, si puedo conectarlos con Robert y Jason. Y Jason y Robert, muchas gracias por haber estado aquí con su participación. ¿Hay algo más que quieran cerrar? ¿Alguna idea? Yo creo que cubrimos la gran mayoría de las cosas y no queremos saturarnos. Pero si necesitan más, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Y nos encantaría trabajar con quien sea que llegue con nosotros. Es lo que nos hace, es lo que nos apasiona. Y gracias por estar aquí. Sí, gracias, Robert. Cualquier manera en que podamos ayudar a cualquier negocio, a que tenga éxito, a que quiera crecer, ahí estamos para ustedes. Ok, gente, que tengan un excelente día. Y esperamos estar de contacto de nuevo con ustedes. Hasta luego. Gracias, Lauren. Gracias.